Falling for you Sé bien que no quiero escapar Giving in to you Por más que no intento Kiss me now Quiero delirar Devuelvo en contra Deteniendo el momento Y ahora Sé bien que no quiero escapar Para más que no intento Perdido el momento Para más que no intento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!